Cruz Roja Nicaragüense realizó el ejercicio de preparación de socorristas para el Plan Verano 2023, en el que participaron 400 socorristas voluntarios de las filiales de la zona del Pacífico del país. Esta es una actividad que estamos realizando con el objetivo de evaluar a todo nuestro personal de cómo nos encontramos ante estos desafíos que vamos a enfrentar en la próxima temporada de verano. Es una actividad que estamos haciendo a nivel prácticamente nacional, sin embargo le estamos dando énfasis a toda la costa del Pacífico Nicaragüense debido a que el desafío que tenemos en la próxima Semana Santa es fuertes vientos, oleajes, marea alta, corrientes y desde luego en ciertos palnearios ya nosotros tenemos que la costa es muy baja, eso significa que tenemos bancos de arenas altos y la gente tiene que tomar todas las prevenciones posibles y nuestro personal debe de conocer todas nuestras playas. Así es que nos estamos preparando para esta actividad. Quiero decirles que estamos desde Jiquilillo hasta San Juan del Sur y en el centro de Nicaragua estamos también en los lagos, estamos allá nuestro personal también en Esteliz, practicando, etc. Bueno, nosotros en plena Semana Santa somos 2.000 voluntarios, pero hoy en esta actividad en el Pacífico tenemos 400 voluntarios preparándose de la mejor manera en todo el Pacífico Nicaragüense. El escenario para este ejercicio fueron el balneario de Jiquilillo, Paso Caballo, Poneloya, La Boquita, Laguna de Masaya, El Tránsito, San Juan del Sur, Lago de Granada, El Trapiche y Pochomil. Estamos presentes en 11 balnearios en este momento movilizando a más de 400 voluntarios. Tenemos 11 ambulancias en este momento, dos medios acuáticos, un camión y un medio microbus transporte también. Esta práctica para nosotros es muy importante porque nos hace ver el nivel de preparación que están teniendo nuestros voluntarios, no solamente en la especialidad de primeros auxilios, sino en la especialidad de seguridad acuática también, un poco practicando las habilidades, las técnicas y lógicamente preparándonos también para la cantidad de veraneantes que este año podremos tener en los más de 100 balnearios, como explicaba el presidente Gutiérrez, que vamos a estar este año 2023. Para Noticias 12, Gloria Campos. ¡Gracias! ¡Gracias!